Me acuerdo de unas navidades que me regalaron unas zapatillas de correr y a partir de ahí empecé a correr y ya no he parado. En Forum Sport llevamos 30 años compartiendo nuestra experiencia con millones de deportistas. Porque el deporte es un regalo que nunca se olvida. Forum Sport. El deporte nos une.